hola y bienvenidos a remedios fácil 24 el día de hoy te hablaremos de los beneficios y propiedades que nos ofrece la mandarina la mandarina nos permite incorporar importantes vitaminas a nuestro organismo además de su delicioso sabor nos ayuda a prevenir una serie de enfermedades este cítrico puede servirse en muchos platos y su sabor dulce es incomparable existen varias investigaciones que nos hablan sobre los beneficios de comer mandarina no tan solo ganamos en inmunidad sino que alimentarnos de este fruto nos ayuda a librarnos del riesgo potencial de contraer enfermedades como el colesterol la diabetes tipo 2 la aterosclerosis y de distintos tipos de cáncer si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido que estaremos publicando todos los días y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios investigadores de la universidad de western ontario en canadá afirman que la mandarina es rica en nobiletina un flavonoide con propiedades muy importantes en su composición entre los beneficios que podemos obtener al consumir la mandarina se encuentra el protegernos de la diabetes tipo 2 la aterosclerosis combatir el sobrepeso y la obesidad por otro lado este fruto que madura en otoño posee una gran cantidad de vitamina c la cual es una fuente importante de antioxidantes estos son los que combaten los radicales libres es decir los responsables del deterioro y envejecimiento celular de esta manera comer mandarina también nos ayuda a prevenir infecciones así como distintos tipos de cáncer la cáscara de mandarina tiene una composición de flavonas polimetoxiladas la cual le ofrece propiedades que ayudan al control del colesterol y a prevenir enfermedades cardiovasculares relacionadas convirtiéndose en una opción natural eficaz y segura los especialistas creen que estas sustancias nos ayudan a metabolizar mejor que otras las grasas y triglicéridos que se depositan en el hígado la mandarina también es rica en pectina un tipo de fibra soluble que ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo en la sangre estos son beneficios comprobados y existe evidencia científica que lo avalan en un estudio desarrollado por investigadores de alimentos para hamster con un cierto porcentaje de antioxidantes extraído de la cáscara de mandarina estos animales redujeron sus niveles de colesterol de un 32 a un 40 por ciento agua de cáscara de mandarina para el colesterol para optimizar el aprovechamiento de estas propiedades que posee la cáscara de mandarina te recomendamos hacer la siguiente bebida coloca la cáscara de mandarina en agua y ponla a calentar hasta que hierva por algunos minutos luego apaga el fuego y deja reposar por 30 minutos para que el agua absorba sus propiedades coloca el agua de cáscara de mandarina en algún recipiente limpio con tapa para guardar en el refrigerador toma esta bebida a gusto durante el día la mandarina un remedio eficaz contra la aterioesclerosis como ya hemos mencionado la cáscara de mandarina específicamente la parte blanca posee no biletina este flavonoide es 10 veces más potente que la naringenina el cual es un flavonoide con efectos antioxidantes la no biletina nos ayuda a combatir la ateroesclerosis una enfermedad que provoca el endurecimiento de las arterias por acumulación de grasa esta condición con el tiempo va generando daños al reducir el flujo sanguíneo a través de las arterias lo que provoca coágulos e infartos al consumir mandarina estaremos asegurando gracias a la no biletina la restauración de la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina en el hígado y los tejidos periféricos previniendo la ateroesclerosis mandarina un alimento anticancerígeno gracias a los efectos del óxido nítrico presente en este fruto es posible controlar y evitar varios tipos de cáncer investigadores universitarios en japón sostienen que beber jugo de mandarina a diario reduce la posibilidad de contraer cáncer de hígado mediante un estudio científico que demoró un año en realizarse pudo determinarse que ninguno de los pacientes que sufrían de hepatitis c contrajo cáncer de hígado de entre quienes bebían jugo de mandarina en comparación con aquellos que se encontraban en la misma condición pero que no habían consumido esta bebida otros beneficios que reporta el consumo de mandarina se traduce en prevenir o curar el estreñimiento resfriado gripes y combatir la anemia te recomiendo que mires este vídeo sabemos que esta información será de gran ayuda para ti si no puedes ver este vídeo que te estoy recomendando te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestros vídeos somos tu canal remedios fácil 24